Mucho cuidado amigos con esta noticias que es relevante en las últimas horas, se dice que la empresa de los Urales Forés, anunció una recompensa de 15 millones de rublos por el primer casa F-16 derribado, que causó sensación en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, SPIEF. El director de la compañía, Sergei Smotip, confirmó esta afirmación, recordando que el año pasado ya había anunciado una cantidad similar en el contexto de la posible transferencia de los F-15 y F-16 a Kiev. La empresa Forés ya tiene experiencia en el pago de grandes recompensas monetarias por la destrucción de equipos enemigos. Anteriormente ha pagado cantidades prometidas por tanques de la OTAN dañados, como Abrams y Lepers. Este incentivo es parte de una estrategia amplia para apoyar a las Fuerzas Armadas Rusas y fortalecer la moral de los soldados rusos. La recompensa anunciada de 15 millones de rublos por el primer F-16 derribado demuestra la determinación de Rusia a la hora de enfrentarse al equipamiento militar occidental y apoyar a sus tropas. La decisión de Forés de ofrecer una recompensa por la destrucción del caza F-16 no es casualidad. Esta es una respuesta al creciente suministro de armas occidentales a Ucrania. Las recientes negociaciones sobre la transferencia de los modernos cazas F-15 y F-16 a Kiev se convirtieron en una señal alarmante para la parte rusa. Rusia está dispuesta a demostrar que ningún equipo militar occidental quedará impune si se utiliza contra los intereses rusos. Estas iniciativas también tienen como objetivo fortalecer la unidad interna y el patriotismo. El anuncio de la recompensa recibió una amplia respuesta pública y se convirtió en un símbolo del apoyo a los soldados rusos por parte de las empresas y la sociedad. La iniciativa Forés tiene importancia estratégica no solo militarmente, sino también en términos informativos. Demuestra que Rusia está dispuesta a actuar con decisión y confianza en respuesta a cualquier amenaza. Tales acciones sirven como una poderosa señal para Occidente, demostrando que Rusia no dejará sin respuesta ninguna acción agresiva dirigida contra ella. Además, estimula al personal militar ruso en primera línea. Saber que es posible obtener una gran recompensa por destruir el equipo enemigo aumenta la moral y la motivación de los soldados. Esto, a su vez, ayuda a aumentar la eficacia de las fuerzas armadas rusas en el campo de batalla según la reseña del diario Avia Pro.